Ya está en funcionamiento la plataforma de vacunación contra COVID-19. Solo tienes que ingresar a vacunación.jalisco.gov.mx e ingresar la CURP para comenzar con el proceso. Pero esta campaña solo es para población vulnerable. ¿Y quiénes son esta población? La directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Gabriela Mena Rodríguez, detalla. La aplicación del biológico comenzará el día 17 de enero próximo. Como primera etapa se vacunará a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores institucionalizados. Es decir, que viven en asilos, casas, hogares o albergues. Las otras personas susceptibles a obtener la vacunación contra COVID-19 por parte del Estado son los menores de edad con cáncer, transplantados o con enfermedades renales. Así como adultos con cáncer que viven con VIH, mujeres embarazadas o personas con enfermedades neuromusculares graves o neurodiscapacidad, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, entre otras. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.